Vitoria-Gasteiz, como una ciudad que siempre ha tenido en el frontispicio de su ayuntamiento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que siempre ha abogado por defenderlos no solo en nuestra ciudad, sino allí donde hemos participado en diferentes políticas de cooperación internacional. Las ciudades del siglo XXI probablemente van a tener más poder que los propios estados. Y entre otras cosas porque en las ciudades se concentra la mayoría de la población del mundo y es allí donde surgen los problemas de la globalización. Como ya nos decía el mismo alcalde, tenemos algunos retos. El primer reto que he puesto son el de la migración hacia las ciudades, la tendencia a vivir en las urbes. El migrar es un acto histórico. Diríamos que si en 1950 el 30% de la población vivía en urbes, fijaros que eso quiere decir que el 70% de la población vivía en zonas rurales, pues ya en 2018 el 55% de la población mundial vive en urbes. Y que se espera que para el 2050 el 70% de la población mundial vivirán ciudades. En España, para poner también un poco esa visión, el 68% de la población vive en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y en eso entro en el reto que nos genera este gran crecimiento del mundo urbano en detrimento de lo rural, que son las desigualdades. La ciudad se ha transformado en el negocio. La propia ciudad es el negocio. Los municipios a veces tienen muy poca capacidad para actuar ante las desigualdades económicas de las personas. Pero sí que quiero entrar en las desigualdades socioespaciales de nuestras ciudades. Que el derecho a la ciudad es una quimera. Porque no todas las personas que habitan la ciudad van a tener los mismos recursos materiales o simbólicos, ni siquiera los recursos personales, culturales, para apropiarse de igual manera de la ciudad. Todos los que viven en la ciudad tienen las mismas aspiraciones de vivienda, de recursos económicos, de culturas, etc. Pero en cambio tenemos una ciudad muy heterogénea en la capacidad de disfrutar los derechos. Las ciudades no son homogéneas, las ciudades son heterogéneas, las ciudades son plurales y diversas. Y por lo tanto tenemos que trabajar desde la cultura de lo diverso como uno de los ejes y claves para atender los retos sociales de las ciudades. ¿Qué es lo que une? ¿Cuál es el marco común de lugares como la Cañada Real, donde hay gitanos españoles, gitanos portugueses, gitanos rumanos, musulmanes de muy diferentes tipos y gente de todo tipo? ¿Qué es lo que une a la Cañada Real? Pues el barrio. El barrio, que son vecinos y vecinas. Ciudadanía es relación entre libres e iguales. Interculturalidad es relación a ser. Hay que convivir. ¿Qué aporta la convivencia que no tiene la coexistencia? Aporta relación. Aporta conflicto. La convivencia es tensión. Es gestión pacífica de la tensión. Aporta actitudes de respeto y de inclusión. Aporta valores compartidos. Convivencia, coexistencia y hostilidad. Y la coexistencia es positiva, pero si no se trabaja lo exigente de la convivencia, la coexistencia es pan para hoy, hambre para mañana. Si solo se coexiste, podemos acabar en graves hostilidades. ¿Qué es lo que más importante es tener un plan de acción para modificar o actuar sobre estos retos? Como también creo que es importante mantener ese patrimonio positivo de paz que ya existe en nuestra ciudad. Hay que llevar acciones políticas que tengan como objetivo cambiar las situaciones estructurales y generadoras de estas violencias detectadas. Hay que recogerlo, hay que detectarlo. ¿Y por qué? Porque yo creo que con ello también hay que tener presente que durante muchos años hemos hecho cosas que están bien hechas. Y que esas no solamente hay que mantenerlas, sino que no hay que perderlas. Que no hay que retroceder. ¿Qué hacemos para modificar los retos que tenemos y las situaciones que queremos cambiar? ¿Qué hacemos para modificar los retos que tenemos? Y para que todos los entusias de este coalescente, de estos partidos de este coalescente, de estos coalescente y de estos coalescente, y de ellos que les da una oportunidad de tener un gran parte superior de los derechos humanos, y de estos coalescente más específicos sobre discriminación, pobreza, migrantes, etc. Pero con la vida usada de la narrativa de los derechos humanos, se le vean que tienen algo en común y son parte de un gran movimiento. Durante esta fase inicial de ser una ciudad de derechos humanos, los oficiales municipales fueron entrenados por miembros de Amnesty International y el conocimiento y el conocimiento de la población de Utrecht sobre los problemas de derechos humanos fue surveyado. ¿Qué es la única forma para hacer frente a la incertidumbre y a los retos que se nos plantean y hasta ahora desconocidos? La cooperación, la corresponsabilidad y la colaboración con la ciudadanía, con la sociedad civil, las empresas y el sector privado y así también entre administraciones.